Amigos y amigas, gracias por acompañarnos. Estamos en el lugar de los hechos, saludando cordialmente al Dr. Mario Zambrano, experto en legislación de menores. Bienvenido, doctor. Queríamos conversar en esta ocasión acerca de la lamentable situación que es la pérdida de año en los hogares ecuatorianos, y en especial ese importante rubro que se destina para la educación de los mismos, especialmente en el ámbito público. Doctor, ¿qué análisis nos puede brindar en referencia a este tema? Yo debo manifestar que el Estado tiene una aportación muy grande de dinero en lo que respecta a la educación. En este rato más bien hablaríamos de la educación secundaria, en donde de primero al sexto curso de educación secundaria hay una elevadísima pérdida de años de los jóvenes. Yo creo que este elevado número de pérdidas de los años lectivos de los jóvenes en diversas materias, a veces hasta una sola materia, pienso que es debido a la cuestión de enseñanza-aprendizaje de los maestros. Yo como profesional, como abogado, si es que tengo diez juicios y pierdo los nueve, se sobreentiende que no soy un buen profesional. La misma circunstancia se da a nivel de un profesor. Si un profesor no sabe enseñar, ¿cómo pueden los alumnos entender y la transmisión del conocimiento hacia los estudiantes? Para que ellos, en vista del conocimiento que tengan, puedan pasar el año, evidentemente, a través de los diversos tipos de pruebas que le presentarán cada uno de los maestros para que los estudiantes puedan evaluar y llegar al otro año lectivo. Sin embargo, de ello, existen maestros que, habiendo cursos de cuarenta estudiantes, se dan el lujo de hacer perder al cincuenta por ciento. Entonces, creen que entre mejor, entre más, perdón, entre más pierden el año, los estudiantes es mejor maestro y es al revés. O mejor colegio, quizás, doctor. O mejor colegio, o mejor colegio, así es. Yo me eduqué un colegio en el Colegio Nacional Mejía y en este colegio la pérdida de los años era muy exagerada. Imagínese, licenciado, que cuando yo entré al primer curso, había veinte y tres secciones en primer curso. Cada sección era de cuarenta y cuarenta y cinco estudiantes. De eso, multiplíquele usted por veintitrés y ya puede tener la cantidad de estudiantes. Cuando yo estuve en el sexto curso, había un curso de sociales, dos de biólogos y dos de físico-matemáticos. Es decir, existían cinco paralelos, de veintitrés a cinco, imagínese, y cada paralelo aproximadamente era de treinta estudiantes. Tres por cinco, quince, era ciento cincuenta. Mientras que en el primer año había como mil doscientos a mil quinientos estudiantes. Entonces se va formando una pirámide en el cual a los estudiantes se les iba haciendo perder el año por cualquier circunstancia. Muchas veces, por ejemplo, los profesores de matemáticas, de física, de química, de inglés, que se constituyen los cucos en todos los colegios, creen que ellos, entre más pierden el año, son los mejores profesores. Y eso no es verdad. Los profesores no pueden seguir haciendo perder el año a un sinnúmero de estudiantes. ¿Por qué? Porque la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes recaería en el maestro. Es decir, es un mal maestro, un pésimo maestro. El maestro tiene que dedicar un poco más de tiempo a aquellos estudiantes que muchas veces no puede transmitir sus conocimientos. Me explico mejor. En la materia de matemáticas, por ejemplo, si es que el profesor vuela en la pizarra realizando el ejercicio y el estudiante no sabe de dónde le salió tal o cual ecuación o tal o cual problema, entonces el profesor ni siquiera le contesta, llena, borra y sigue con otros ejemplos. Y el estudiante se queda en las nubes, es decir, no sabe de dónde salió, por qué salió. Entonces ahí tiene que ser más explícito, más explicativo. Tiene que tener material didáctico para enseñar. Hoy, en la actualidad, tenemos que practicar la verdadera enseñanza-aprendizaje. No la anterior, que era la letra con sangre encha, en la cual el papá, la mamá le pegaban al hijo, el profesor también le pegaba al estudiante, siendo que no entiende. En la actualidad se está educando con amor. Esa es la filosofía de la enseñanza, enseñar con amor. Sobre las cuatro partes fundamentales de la enseñanza-aprendizaje, que es aprender a aprender, aprender a hacer las cosas, aprender a ser persona y aprender a trabajar en grupo. Esto es la parte muy fundamental que están practicando todos los maestros en la actualidad con una nueva forma de pedagogía. Ahora, doctor, ¿cuáles son también las consecuencias psicológicas y en el ámbito jurídico? Conocemos de que, evidentemente, se presentan estas pérdidas de año y en muchos de los casos hay suicidios, hay huidas de la casa, etcétera, etcétera. ¿Qué podemos hacer frente a esto? Verá, no solamente las pérdidas psicológicas. La analicemos primeramente. Muy bien. Ya vamos a entrar a eso. Primeramente, la pérdida del Estado en dinero, porque cada profesor que está educando tiene una remuneración anual. Y eso determinemos por cada estudiante que le esté educando cuánto le cuesta al Estado cada uno de los estudiantes. Entonces, si eso tiene un costo, determinemos ese costo por cuántos estudiantes perdieron el año. Entonces, eso es un costo del Estado y es un costo gravísimo. Primera pérdida, ¿no? Obvio, porque imagínese si en primer curso en un colegio X tiene 1.200 estudiantes, perdieron 400 o 500 estudiantes. Entonces, imagínense el año. Esto es una locura. ¿Cuánto le cuesta al Estado? Y son 500 estudiantes nuevos que pudieron ingresar. Esos otros 500 se quedan nuevamente por la pérdida de año. Entonces, eso ya es un costo que le cuesta al Estado. El segundo costo es el costo psicológico. El estudiante muchas veces, siendo un buen estudiante, porque ha habido genios como Einstein, que fue hasta malo, decían en matemáticas, y fue un genio. La cuestión psicológica del estudiante, que por una materia que le hacen perder el año, le dan una sola oportunidad. O sea, como que en su vida, con una sola oportunidad, o pasa o se muere el estudiante. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que con una sola oportunidad no puede darse. Yo pienso que debe darse unas 3, 4 oportunidades a los estudiantes para por lo menos evaluar en esas oportunidades el conocimiento de ellos. Se queda suspenso, le toma un examen, se cree el profesor que es lo máximo, le pone la nota, si es posible la calificación al instante, pierde el año, y ese pobre estudiante no sabe qué hacerse, ni el estudiante y el padre de familia. Primero, el estudiante con un problema psicológico, que después ya no quiere volver ni siquiera a estudiar muchas veces. Y segundo, el padre de familia que no tiene dinero, nuevamente le va a matricular en el mismo curso que ha perdido. Imagínese que también esto es otro costo de dinero. Es decir, hay que llegar a determinar costos. Entonces, es otro costo de dinero del padre de familia. Y el problema psicológico que usted habla, que queda en el estudiante, es gravísimo. Porque ha habido muchos estudiantes muy inteligentes, muy capaces, y que lo han demostrado posteriormente, habiendo perdido el año, que han llegado a ser unas figuras dentro ya de la... Sin embargo, yo lo que estoy diciendo, les quedaron con sus problemas psicológicos. Muchos estudiantes se van de la casa, y en esta época es que desaparecen los estudiantes. Se van, porque los papás son rígidos, no les entienden, les pegan, les insultan, se largan. Otros estudiantes se suicidan, entienda eso, llegar al cómodo de suicidarse. Porque tiene una culpa propia el estudiante de no haber pasado el año, y se queda con su problema psicológico, que nadie le ayuda. Doctor, es importante también destacar de que no se valoran los diversos tipos de inteligencias que existen. No solamente un joven, porque aprueba el año escolar, es el más inteligente, ¿no? Así es. Se valora, lamentablemente, solo en números, en notas. Verá, el estudiante no vale del 1 al 20, del 1 al 10. El estudiante vale por su forma de ser, por su contextura total, por no únicamente saberse de memoria un problema de química o de matemáticas. El estudiante sirve por toda esa contextura de razonamiento que tiene. En lo posterior, ese estudiante puede ser un estudiante magnífico en la universidad, puede ser un profesional magnífico afuera. Pero, sin embargo, eso no lo encontraron los profesores. Quizás por la forma de dar mismo el profesor las clases, por la forma de estructurar su enseñanza-aprendizaje, el estudiante no quiere aprender, porque a veces ahí la mayor parte de profesionales, de profesores, son un tanto rígidos, un tanto apáticos, o déspotas, que no enseñan como se debe enseñar, es decir, poniendo todo su corazón, todo su entusiasmo, y todo su amor al estudiante. Muy bien, doctor, vamos a culminar esta entrevista con su recomendación, en referencia a las autoridades, así como también a los padres de familia y jóvenes, en estas épocas en que lamentablemente se ven estas estadísticas, muy graves, de pérdidas de años. ¿Su recomendación, doctor? Verá, así como hoy se esté evaluando a todos los servidores públicos, de la misma forma pienso que se tiene que evaluar también a los profesores, es decir, tiene que darse una evaluación para determinar cuántos estudiantes pierden el año, y los costos que gasta el Estado por los estudiantes de pérdida de año. Muy bien, vamos a agradecer al doctor Mario Sanbrero, experto en legislación de menores, quien nos ha referido el tema alarmante de las pérdidas de año en los diversos entidades educativas aquí en la ciudad capital. Gracias, doctor. Muchas gracias a usted, yo le agradezco.